De Dios, pecado, ve a Jesús, bus triegue, pido. Amor, de ti, derrate, di su luz, bendijo, me llamo. Amor, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, 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 yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, yo primero vi la luz. Amor, en la cruz. Amor, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz. Amor, en la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amor, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por fin, dobi a Jesús, y siempre feliz con Él seré.